Información, análisis y opinión. Punto por punto. ¿Qué tal? Yo soy Andrea Sotelo y este es el resumen informativo de Punto por Punto. Hartos de la inseguridad, vecinos de la colonia de Jojutla queman vivienda de presunto ladrón. Vecinos de Ayala y Cuautla protestaron en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad por aumento de hasta 800% en su recibo de pago. Ha motivado que a mucha gente se le incrementen de manera escandalosa, injusta los recibos. Hoy traemos... Robo a planteles educativos y contagio de coronavirus de 150 maestros es el saldo de la pandemia en el sector hasta ahora. En el orden de 200, 250 escuelas a lo largo y a lo ancho de la zona de Cucla, de Jutepec y algunas de Cuautla. Urge vacunar a personal médico del sector privado. Exige la Asociación de Mujeres Médicos. Demanda a la dirigente estatal del Partido del Trabajo, Tania Valentina, que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco entregue tanques de oxígeno enfermos de COVID. Te invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Punto por Punto TV y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Antorchistas bloquean calles del centro de Cuernavaca. Le exigen a Cuauhtémoc audiencia para que escuche sus necesidades. Se incendió un corralón de autos en el Dexcal en Jutepec. Solo daños materiales. No hubo víctimas. Ocho fiestas fueron suspendidas en Cuernavaca este fin de semana. Es momento de hacer una política diferente, sana y de servicio, afirmó Jorge Arguelles al recibir su constancia de mayoría como candidato del PES a la presidencia de Cuernavaca. Es el momento de hacerlo socialmente correcto por las y los morenenses. Por eso, Encuentro Social promueve que es tiempo de hacerlo socialmente correcto. Construye Xochitlpec nueva vialidad que unirá Tlacholhuaya y Alpuyeca. Además, se remodelará el auditorio de esta comunidad. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!